Como el más simple regreso Debajito. ¿Se durmió? Te traté mal. Te grité, yo no soy así. Pasa que es el encierro, el aislamiento. Me pone mal. Yo necesito libertad, ¿entendés? Y esto no me hace bien. ¿Me estás pidiendo perdón? ¿Cómo te gustan los rótulos, eh? Es tu hijo, ¿no? No, yo no tengo ningún hijo. Yo no elegí tenerlo. Y le dije a Emma, le dije que lo podíamos solucionar. Y ella eligió tenerlo, ella... Ella quiso, ¿entendés? Y ahora viene y... Deja un chico de dos años encerrado en un hotel abandonado. Y si yo no estaba... Si yo no estaba, ¿qué, Venecia? ¿Qué podía pasar? Es muy raro, es muy raro que Emma haga algo así. No vas a ser padre de tu hijo, ¿no? Abandonó, ¿no? Ya le dije que no quiero su plata. Emma, dejame hablar. Yo te voy a contar quién soy y qué quiero. Y después decidís... Noa necesita un acto de amor incondicional. Y solo un hijo se lo puede dar. La única forma de que salga ese aislamiento en el que está... Es con su hijo. Necesito que me lo des. Para que pueda establecer un lazo. Él te lo va a devolver. Tomás va a estar bien. No, 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 no. Ahí está. Seguro que Emma no se va a entrar en nada. Va a creer que fue ella quien lo dejó. Por algo te lo dejó, ¿no? Querrá plata. ¿Y tu hijo? ¿No pensás que necesito un padre? Lo mejor que le puede pasar a este chico es alejarse de mí y de mi familia. No entiendo. ¿Cómo puede ser que para un hijo lo mejor sea estar lejos de su padre? ¿Qué te pasa, Noa? ¿Por qué no me contás? ¿Qué? Te necesito. ¿Está bien? Sí. Gracias. Yo estoy acá, Noa. Contá conmigo. ¿Un helicóptero? Parece. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Un hijo te cambia la vida, dicen. ¿Y un padre también? ¿Por qué haces esto por mí? No, no me respondas. Un puente, una balsa, un helicóptero o un beso. Cualquier recurso. No, 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 así no. No quiero que nuestro primer beso sea así. Con este lío. Y mi hijo de por medio, no, no quiero. Dijiste a mi hijo. Sí. Bueno, lo es. ¿O no? Yo no estoy bien, Venecia. Estoy mal, estoy confundido. Quiero que nuestro primer beso sea diferente, sea especial. Que ni vos te lo imagines. Entonces cuando llegue ese momento, te voy a besar. Quedamos así.